Cambiamos completamente de tema y vamos a continuación a presentar al invitado de esta semana. Él es José María Carreras, presidente del Centro de Estudios del Giloca. José María, buenas tardes en primer lugar. Buenas tardes. Y gracias por venir a los estudios de Calamocha Noticias. El motivo por el que hemos traído a José María con nosotros es porque este año el Centro de Estudios del Giloca cumple 25 años desde que se fundó. Bueno, cuéntanos un poquito José María, ¿cómo comienza el Centro de Estudios del Giloca a ser la institución fuerte que es hoy en día y referente para toda la comarca? Pues hace 25 años un grupo de personas interesadas por la cultura de la comarca decidieron crear un centro de estudios a semejante a como había en otras comarcas de Teruel o de Aragón. José María de Jaime, Ángel Alcañiz, ya desaparecido, Jesús Blasco, etc. Varias personas así. Y la verdad es que hicieron un trabajo espléndido porque en muy poco tiempo lograron tener una gran masa de socios y además lograron también crear una serie de publicaciones y una serie de estudios y de investigaciones sobre la comarca que nos ha hecho llegar a donde estamos ahora. Es gracias al esfuerzo de estas personas, entre otras. A lo largo de estos 25 años ha habido un montón de publicaciones que año tras año y periódicamente van apareciendo. ¿Podrías hacernos un pequeño resumen de todo lo que más o menos se ha ido editando y también aquellos artículos que han podido ser más premiados o que han tenido más interés para los socios, que han sido los más demandados? Vamos a ver, publicaciones en 25 años se han publicado más de 100. ¿Más de 100? Más de 100. Y de temáticas muy diferentes. Las dos publicaciones básicas que ofrecemos a nuestros socios son siempre Siloca, que son investigaciones sobre la comarca pero de distintos aspectos, desde el arte, literatura, geografía, medicina, botánica, etc. Y, por otra parte, una un poco más especializada, que es Cuadernos del Baile de San Roque, que está dedicada básicamente a etnología. Esas son las dos publicaciones básicas del centro de estudios. Pero luego hay otra serie de publicaciones más diferentes que no tienen periodicidad. Estas anteriores sí que salen todos los años. Hay, por ejemplo, pues por una parte, publicaciones monográficas sobre distintos aspectos de arte, de literatura, etc. Hay bastantes aspectos. Hay otras de literatura infantil. Hay otra de literatura ambientada en un medio rural que se hace en colaboración con el Ayuntamiento de Monreal. Hay otra serie dedicada a Patrimonio. Hemos hecho ocho títulos en colaboración con la comarca del Giloca. Hay también de estudios sobre pensadores, sobre escritores de la zona o relacionados con la zona. Y ahí vamos ocho o nueve números. Está un poquito ya más especializada. Entonces hay de distintos aspectos. Pero el centro de estudios no solamente hace publicaciones. Hace también otro tipo de trabajos. Por ejemplo, pues hemos trabajado en inventarios de patrimonio, de patrimonio tanto material como inmaterial. Se ha trabajado también en inventario de patrimonio eclesiástico, aunque no se ha terminado. Se ha intervenido también, o el centro de estudios también tiene becas, convoca becas. Todos los años se publica algún becario sobre temas de nuestra comarca. Tenemos también un certamen de arte, básicamente de pintura y escultura, únicamente esos dos aspectos. Tenemos también otras becas que se pueden hacer en colaboración con otros organismos, como por ejemplo, se ha habido algunos años sobre minería, con el Ayuntamiento de Ejos Negros. Entonces, nuestro campo de actuación es bastante más amplio, no solamente las publicaciones. Vosotros abarcáis muchos más aspectos, como estás diciendo. Imagino que un balance muy positivo. Háblanos un poquito también del número de socios con el que cuenta ahora mismo el centro de estudios. Pues estamos en torno a los 950. Y también mantenemos intercambios con en torno a casi 200 entidades más, desde otros centros de estudios, centros académicos, universidades, etc. José María, para todo aquel que esté interesado en la cultura, que ahora mismo esté descubriendo todas las cosas que hace y si quiere hacerse socio, ¿dónde tiene que acudir? Pues si vive en Calamocha o está por aquí cerca, puede acudir al centro de estudios, le damos la descripción. Pero vamos, también la puede conseguir en nuestra página web. ¿Qué es? Pues sí, a ver, secretaria.siloca.es. Pero vamos a ver, métete en Google y pones centro de estudios del Giloca y está clarísimo que ahí está. Secretaria.siloca.es. Es el correo electrónico donde ahí pueden mandar cualquier tipo de consulta que quieran hacer. Pero también en la página web tenéis un montón de apartados, donde también hay filmoteca, hay fototeca, que también es muy interesante, ¿no? Porque encuentras fotografías de todo tipo, de un montón de pueblos. Bueno, desde aquí también vamos a hacer una llamada a todo aquel que tenga fotografías antiguas, que quiera mantener vivas las tradiciones de una familia. ¿No? Puede dirigirse al centro de estudios y puede entregar todas esas fotografías. ¿Con qué fin? Pues eso, tú misma lo has dicho, crear una fototeca. Tenemos ya más de 7.000 fotografías de nuestra comarca. La mayoría cedidas por entidades culturales o por personas particulares, a las que desde luego les tenemos que agradecer esa disponibilidad a utilizarlas. Entonces creemos que es importante conocer qué ha sido nuestra comarca a lo largo del tiempo. Y la fotografía es un medio importantísimo. Naturalmente, muchas de estas las utilizamos también en nuestras publicaciones, por ejemplo, en exposiciones. Hay una exposición que es sobre formas de vida tradicionales que está basada prácticamente en fotografías de este tipo, en fotografía antigua de la comarca. También las utilizamos en todas nuestras publicaciones. Por ejemplo, en la serie que nombraba antes, de literatura ambientada en el mundo rural, pues algunos de los números, según la temática de los relatos, pues también se incluyen fotografías de ese tipo. Entonces realmente nos parece muy importante conservar y poner a disposición de las generaciones futuras y de los investigadores, qué ha sido nuestra comarca a lo largo del tiempo. Y para eso, tanto la Filmoteca como la Fototeca son básicas. José María, cara a este nuevo año, donde se cumplen esos 25 años, ¿qué nuevos proyectos hay en mente? Contando también, bueno, pues cómo está el tema de las instituciones, ¿no? Si contáis con más apoyo, con menos, qué se puede hacer, esas mentes que están pensando para poder atraer cosas nuevas aquí. Vamos a ver, en principio vamos a celebrar durante el próximo año, los 25 años del Centro de Estudios. Una de las cosas que vamos a hacer es una exposición sobre esos 25 años, las obras de arte que vamos acumulando a través del certamen, a través de donaciones de artistas que tenemos, en comparación con nuestras publicaciones. También se está haciendo un vídeo, digamos, con entrevistas sobre personas que han tenido relación con el Centro de Estudios, que nos digan cómo nos ven o cómo nos vemos y qué proyectos de futuro podemos tener. Entonces queremos que quede constancia un poco de qué se han hecho estos 25 años, pero también abrirnos un poco hacia el futuro. Eso está muy bien, ¿no? Una lluvia de ideas para que también la gente pueda aportar su granito de arena. También has hablado anteriormente de, bueno, entre vuestros proyectos, de becas. Me consta que, bueno, como bien has dicho, hay muchos años que, bueno, pues hay una cierta beca, dos, para dos personas fomentáis el empleo. El último que se hizo, si no me equivoco, es el taller de nuevas tecnologías. ¿Hay algo pensado también para este nuevo año? Bueno, eso era un taller que lo otorga, digamos, lo concede la DGA, entonces, no, perdón, el Ministerio de Trabajo, no sé cómo se llama ahora. No es una cosa que podamos hacer. Sí, es en colaboración. Pero bueno, al fin y al cabo se fomenta el empleo, ¿no? Que es también un poco lo que quiero llegar. Lo que queríamos era nosotros, era formar gente en la comarca que utilizara las nuevas tecnologías para aplicarlas al turismo. Es un campo que todavía se puede explotar más en nuestra comarca. Entonces, era formar a personas que pudieran crear, si les interesa, su propia empresa, dedicada a exportar o conocer técnicas de fomento del turismo a través de internet, de todos estos medios nuevos. Esto se terminó. Esto fue para ocho personas. Estuvieron un año prácticamente formándose. Realmente hicieron cosas muy interesantes. Ahora ya viene, en fin, los tiempos son los que son. Pero bueno, tienen una formación. Si en un momento determinado les interesa ejercitar esa formación, utilizarla para vivir, digamos, de ellos o para ayudarse, pues bienvenido sea. Posteriormente, no hemos tenido ya ningún otro taller de empleo porque esto no hay muchos. En la comarca se han presentado varios proyectos y realmente no se conceden muchos. En cualquier caso, es todo un logro para el centro de estudios estar y poder formar a ocho personas a lo largo de un año de distintos, bueno, imagino que perfil, un poco para todos, ¿no? Y poder, pues bueno, ofertar también empleos. Es todo un logro por vuestra parte. Sí, y la verdad es que hicieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, se hicieron unos tipos de documentales, por así llamarlos, pues de aspectos turísticos de nuestra comarca. Recuerdo en estos momentos uno sobre el castillo de Pelacense, que se ha ofrecido al ayuntamiento para que, si lo considera así, pues lo se puede utilizar allí. También recuerdo una reconstrucción entre las dimensiones de la iglesia de Calamocha, etc. O sea, se hicieron varios, a la vez que se formaban estas personas, pues también se intentó que las creaciones que se hacían pudieran servir también para el objetivo de fomentar el turismo en nuestra comarca. Ojalá, ojalá esto se pueda utilizar, sería fantástico. En cualquier caso, estáis trabajando en ello y en todos los aspectos que también estamos hablando. Para ir finalizando la entrevista, estamos a final de verano y me gustaría destacar el plan cultural que todos los años, bueno, trabajáis un poco junto con la comarca, codo con codo, con los pueblos pedáneos. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste y cuántos pueblos han podido disfrutar este verano de ese plan cultural? Que bueno, en vuestra página web aparece como Plan Cultural 2012, pero imagino que cada año se hace para prestar ese servicio. Efectivamente, se hace en colaboración con la comarca del Giloca. Entonces, básicamente consiste en llevar exposiciones, ya sean del centro de estudios, ya de la comarca, a las localidades que lo solicitan. Y en ocasiones, esas mismas exposiciones van acompañadas también de una charla. Por ejemplo, si se hace una sobre el arte mudéjar, también hay una charla sobre el arte mudéjar. Si se hace una sobre el chopo cabecero, una exposición, puede haber también una charla sobre el chopo cabecero. O sea, se intentan tocar distintos aspectos, tanto de naturaleza, de cultura, de personajes, de arte. Entonces, este año aproximadamente han sido unos 20 poblaciones, no llega a 20 poblaciones, menos que otros años, porque también, pues lógicamente la situación económica es la que es. Pero ya llevamos varios años haciéndolo y nos parece muy interesante. Y hay que decir también que las asociaciones culturales, que en los pueblos que tienen tanta vitalidad durante el verano, están haciendo un buen trabajo. Entonces, que mantenemos buenas relaciones con muchas de esas asociaciones culturales y que valoramos mucho lo que ellos hacen y nos encanta también que nos valoren. Entonces, si nosotros nos dicen que sí podemos ir, por supuestísimo que sí, estamos encantados. Y eso es, por una parte, lo que llamamos el plan cultural. Luego, por otra parte, está la exposición propia del centro de estudios, que es la exposición del certamen La Payser. Que es itinerante, pero lógicamente para itinerar tiene que ir a salas donde se reúnan unas ciertas condiciones de conservación, de iluminación y de espacio. Es distinto que coger unos paneles y llevarlos a una sala mucho más pequeña, donde además se puede dar una conferencia. En unos momentos hablamos de esa exposición que estás hablando ahora mismo, pero una pregunta para terminar con el plan cultural. ¿Este plan simplemente son los meses de verano o también si hay una asociación que en enero celebra unas fiestas puede acudir al centro de estudios y decir, bueno, también podemos dar ahora una charla sobre el chopo cabecero o podemos pedir una exposición sobre el chopo cabecero? ¿Eso se podría hacer en otra época del año? Sí. En el centro de estudios, vamos a ver, lo que es el plan cultural está, digamos, subvencionado por la comarca y el centro de estudios. Siempre que nos han solicitado algo, aunque no entre dentro de ese convenio, digamos, entre comarca y centro de estudios, no hemos tenido ningún inconveniente y estaríamos encantados. Vamos, nos parece fenomenal. La mayoría de las veces se hace el verano porque es cuando más gente hay. Claro, claro, a eso iba, pero bueno, quizás también es bueno que las asociaciones de las localidades pedáneas y no pedáneas sepan que, bueno, tenéis el servicio todo el año y que quizás, pues bueno, es un valor añadido que pueden darle, pues a cualquier acto o cualquier evento que vayan a hacer a lo largo del año. Sí, en ocasiones hemos ido también, a lo mejor una semana cultural o unas fiestas determinadas, por supuesto que sí. Para finalizar la entrevista, hablabas ahora mismo también de esa exposición, la decimocuarta edición, si no me equivoco, de la exposición Artes Plásticas José Lapayese. Ayer, 30 de agosto, finalizó en Calamocha y la exposición itinerante, como bien dices, fue a Daroca, imagino que a una exposición y a un lugar donde estén las condiciones adecuadas. Para terminar un poco, todos los que nos vean aquí y estén cerca de Daroca, donde pueden acudir, a qué hora es la exposición, en qué momento la pueden encontrar y qué se van a encontrar. La semana pasada sí que dimos una pequeña pieza, donde un poco explicábamos en qué consistía, pero bueno, yo recomiendo ir a verlo, porque no tiene nada que ver la imagen con lo que se ve ahí. Entonces, bueno, para finalizar, cuéntanos. Pues a partir del día 1 se inaugura en Daroca, ha pasado previamente por Monreal, Cella y Calamocha. Entonces, los horarios normales suelen ser de 7 a 9, y en Daroca en concreto está al lado de la Puerta Baja, en la Casa de la Comarca, creo que le llaman así, en Los Bajos, que es una sala de exposiciones donde se montan habitualmente allí todo tipo de exposiciones. Hace un momento ha habido, desde hace muy pocos días, ha habido una propia del Centro de Estudios Darocenses, ahora es la nuestra, entonces hacemos, digamos, este recorrido. ¿Qué se van a encontrar? Pues cincuenta y tantas obras de pintura y escultura. De las 95 aproximadamente, o 92, que se presentaron, un jurado seleccionó 57, y esas son las que se han llevado allí, se han llevado itinerantes por... También la de los ganadores. Por supuestísimo. ¿Podrías decirnos quién ha sido el ganador y también el del premio ARS? Pues el premio ARS es Sara Biasu, que ya fue ganadora de La Pallese hace unos años, y el premio ganador de La Pallese es Gonzalo... No recuerdo el apellido... Él no, él... Espera, que lo llevo, que lo llevo aquí. Perfecto. Es que se me olvida. Y el premio La Pallese es Gonzalo Romero, que es un pintor de una localidad valenciana, y que se presentan con frecuencia a nuestro certamen. Es pintura. Este año, estos años se ha ido escultura, este año es pintura el premio. ¿Después de Daroca hay alguna otra localidad prevista que vaya a esa exposición? ¿O con ella concluimos? No, en la convocatoria que hacemos anualmente especificamos las cuatro localidades donde se va, porque hace falta, como he comentado antes ya, unas condiciones de iluminación, de mantenimiento, de temperatura, de tener bastante espacio, porque claro, llevar 50 y tantas obras, algunas de tamaño más que considerable, pues aparte de un problema de transporte y un gasto que nos ocasiona, es también un problema de espacio, de conservación, de presentación, de iluminación. Entonces, hay pocas localidades que realmente tengan salas así. José María Carreras, muchas gracias por venir esta tarde aquí a los estudios, por contarnos todas estas iniciativas que lleváis. Si te parece, pues bueno, vamos a mandar un último mensaje a todos los que nos estén viendo. Vamos a recordarles que en www.siloka.com pueden encontrar... Sí, secretaria.siloka.com Ese es el correo electrónico, pero en la página web donde pueden encontrar... El correo electrónico, directamente con que pongan Centro de Estudios del Ginoca desaparecerá... Y ahí pueden encontrar la fototeca, la videoteca y bueno, también cómo hacerse socio o cómo encontrar todas estas exposiciones de las que nos hablaba José María Carreras.